Amigos, muy buenas tardes, ya estamos acá en casa de Giovanni, ya que la verdad nos atrapó el agua aquí Veníamos a hacer unos par de retos, pero el agua nos dijo, métanse a la casa, nos dijo Métanse a la casa Ajá, y así que aquí estamos ya Y sabe por qué nos metió la casa Ah, para que no nos mojamos, papá No, lo que pasa es que ya iban a venir a hacer retos ¿Verdad que sí, carnal? Ya había los retos que iba a hacer y nos agarró la lluvia Y ahorita ya se calmó, mira Sí, ya se calmó, ya Miren, ahí sí que, ahí sí que Llovió, fueron tormentas Hasta botó un árbol Ajá, allá está el cañalito, eh Vaya, pues así que Ay, ¿cómo es eso que llovió? Ay, Giovanni ¡Va, la cara, Dios! ¡Guau, Giovanni! ¡Guau! Mira Kevin, los vasos los bota, oh ¡Guau, Giovanni! Ya yo los toco, pues yo dejé arriba a Chef y a la madre porque se iban a mojar Así voy a dejar la casa Es cierto, y a mí también me hace ir a dejar la casa Yo voy a tirar porque está lloviendo ¡Momento! Sí, y después digo yo a momento no se vaya Digo, porque mi esposa ya está haciendo mochita Paralizó Y el mismo se fue Paralizó Ajá Sí, papá Esta lluvia necesita algo caliente Algo caliente, entonces ahí no hay mucho, pero hay que darle No importa la cantidad, Giovanni, lo que importa es que uno lo dé de corazón Sí, y que comamos todo Gracias, carnal Vasos chinos, yo no quiero Sí, bonito está, pero lo que pasa es que esto no lo puedes botar y de un solo se te quiebra Ahí sí ya no hay opciones Pero bien bonito el estilo Así es Y ahí tenemos Saluden uno por uno Todos, saluden Vaya pues Gracias Giovanni por invitarnos un buen pan Y el mene anda tomando ese atolito Ah, sí, atolito Ahí está doña Cristi ¿Está en el cristi? Mucha gente le da a todos los mene Ah, va, ahí de chiquitín, pues Así que Hoy sí estamos acá, ya que Fue aguaceros y gracias a Dios Fuerte, lluvia Que nos mandó la bendición Porque el agua es una gran bendición Para la... Para nosotros y para la milpa también las cosechas Sí, está bien ahí, déjenmelo Solo que me partan la bolsa de pan de una vez Wow, Giovanni Ve cuando yo... Venga a hablar, papá No, no vamos a terminar el video Venga a hablar Me encantaba Que a mí me gusta Amigos, para contratación Cuando se queda resto de comida Llámenos, nosotros llegamos Pues sí, para nosotros comer Chepe, baja tu número ¿Da tu número, Chepe? Da tu número ¿Da tu número? Contratación, que no hay resto de comida ¿Uno lo come? 47, 98, 86, 61 Digo, claro Digo Ah, vaya Amigos Isaías Isaías, deja tu número 55, 22, 28, 30 Va, tío, claro ¿Cuál es su...? ¿El número, papá? 51, 90, 15, 46 Llámenme Digo, claro Digo Y el otro, pendiente El número Es de la esposa Es de el WhatsApp Es de el WhatsApp Y de la Marlin ¿Vamos a hacer todos los números aquí? ¿Está bien? Va Digo Marlincita, ¿cuál es su numerito? Digo ¿Cuál es su numerito? Sí Digo Gracias Diga su número Dice 51, 69, 00, 83 ¿El edicito también tiene el número ya? Sí Él es 2, 2, sí Él es un diente abajo, un diente arriba Y usted, niña Cresti, diga su número 31, 71, 28, 50 ¿Vaya? ¿Qué tonto? ¿La Manoleta? 57, 32, 87, 73 Ese número ya Ya Han tenido Ya Ya tienen bastantes personas Nuestro número ya Y hay personas que no No lo tienen Así que Hay quienes que han comentado Que quieren nuestro número Entonces ahí está Ajá Ah sí Pero por eso Solo estoy preguntando aquí primero Sí, papá Yo paso con todito Kevin Diga su número de WhatsApp ¿Y cuál es su Facebook? ¿Y su TikTok? ¿Y su TikTok? Yo voy a ver aquí porque no me lo sé Hola ¿Usted está atuajado? Dere su número 37 37 37 4202 63 Vaya pues ¿Tigo, claro? Tigo ¿Y el de Facebook? ¿Es normal? Facebook no tiene No tiene señal ¿Cómo le tiene su Facebook? ¿A su Facebook? Ey, Kevin Ey, Kevin El Kevin El Kevin Eso Ey, Kevin ¿Puedes decir el Kevin? A mí también ¿Cuál lleva? ¿Cuál tiene la cuenta? El Kevin Ajá ¿Usted lleva? Va Está bien ¿Cómo, cómo, cómo? El Giovanni El Giovanni ¿No es Ey Giovanni? El Giovanni Vaya pues Ey Giovanni Solo que es una Ey, dos L y Giovanni Vaya pues Y el carnal también ahí está Como también lo pueden conseguir como él también porque El Eddie El Eddie El Eddie Ajá Seguidores 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 Vaya pues A mí me consiguen como Tellito Ajá Teo López Ahí sí que Ahí nos encontramos Y amigos Síganos en Facebook Porque en Facebook también hay videos para que Teo ¿Qué pasó? Teo su número, papá ¿Mi número? Ajá Yo tengo tres números Vaya pues ¿Vas a comprar ropa? Como dijiste, tengo tres números De números Ah, yo pensé que está pidiendo mi Dije, yo tocó corazón mal El Diego Ah, no, aquí es pura molestadera Ah, ¿cuál es mi talla? Nuevo Vaya pues Es M Pantalón es cuarenta No M Treinta y cuatro Y zapato es número cuarenta Son bromas, no Yo Más pequeño Mío es treinta y cinco Eso es mentira Teo, pantalón es tela Ah, Kevin ¿Usted quiere mi número? Sí ¿Cuarenta y cinco Quince Diecisiete Setenta y uno Ah, no, no es eso Es Eso es el El teléfono viejito que tenía El treinta y cinco Noventa y seis Treinta y cuatro Echenta y cuatro Y es Clarito No tenga pena Usted está en su casa Coma como siempre Coma como siempre Pura molestadera va carnal Demasiado Solo molestadera Ajá, sí, es lo bonito de reír Qué chépec ¿Qué dice usted, papa? ¿Es bueno reír o no? Vale Sí, va que sí Con permiso Vaya, y aquí tenemos a la chiquitilla Ven, ¿qué tal nena? Hola nena Salude, hola, diga Hola Los quiero mucho, diga Lo que pasa es que la mamá no se lo da Porque ella lo deja perdido Y mejor ella lo cargue Y cuando ella llega al culto Ella se lo entrega Eso O puede haber bandidos Que se lo quiten Ajá Y como está bien bonita Es cierto, es cierto Sí Está bien que la mamá se lo lleve Porque imagínate Ella Ajá, ya cuando llega allá Se lo entrega en la iglesia Y ahí sí que ahí estamos Es lo bueno que lo usa Sí, es lo bonito Ahí echa su biblia Es cierto Y de nuevo Gracias al que mandó la cama Porque todo estuvo bonito Gracias a mi amigo Que Dios lo bendiga Va, pues así ¿Cuál era el nombre? Digo yo No era permitido No, era Juan Luis y su esposa Sandra Juan Luis y su esposa Sandra Muchas gracias mi amigo Así es Muchas gracias mi amigo Miren, ven Estoy usando mi caitillo Ven Así que ahí está Ah, excelente Vaya, pues así que ahí estamos Toditos ya contentos Ya llenamos nuestras tripitas Ah, sí Ya me bajó calientito ahí Ya, ya me bajó calientito ahí Ya, ya me bajó calientito Para el frío cabal Para el frío cabal Ahorita ya no cenamos ya Ah, ya no Yo, la verdad Yo ya no ceno Sí, un repte No pude reverberto No pude reverberto Una reflexión Tiene la cama Reflexión Reflexión ¿Y cómo es esta? Reflexión ¿Y cómo es? Como dijiste Bueno, pues como es que este grupo Solo molestando Pasa, mucha Solo molestando A nosotros nos deberían de poner Los pericas Ajá Bueno, allá va usted, sí Ajá 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 ¿Cómo le dijeron a Teo Cuando a Pepe empezó a boroniar Le dijeron que Teo parecía Loro mojado Ajá Ajá ¿Así le dijeron a Teo? Ajá ¿Así, así me dijeron? Ajá 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 le dijeron Ajá Ajá Y a mí me está metiendo Ajá Mira, yo, es que es pilas el muchacho Ajá Es pilas Oye Los bastros Ese sí es pilas ¿Quiere más dos o no? Ajá ¿Majatol quiere eso? Ajá 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 Pues sírvale ahí, Joanito, sírvale No solo ustedes comen dos vasos Ajá 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 ¿Qué le pasa a la olla? Ajá Es para llevarlo Ajá 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 Vaya Vaya, pues así que Riquísimo Riquísimo Ahí, ahí, muchísimas gracias, Giovanni Y a tu esposa también Muchísimas gracias, Manuela Muchísimas gracias, Manuelita Por invitarme Mi pan Mi pan Sí, mi pan Aquí está mi pan, ven Ahí está mi tarea, ven Ahí está mi, ¿cómo se llama? Y aquí está mi pan El que ríe, el último ríe Aquí está mi refacción, mío, ven Ajá Y mi café Es mi tarea, mío, solo mío, déjenmelo Tu tarea, tú de llegar como que estaba en el cántaro Ajá Ajá Va, pues espero, pero eso fue mi hijita Bueno, pues nos despedimos, así que nos vemos en un próximo video, amigos Adiós, 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 Isa Adiós, amigos Adiós, Chepe, adiós todos Adiós